727, a ocho años de la trágica muerte de Luis Andrés Colmenares, su familia enfrenta un nuevo drama. Rechazan la publicación de una serie de Netflix sobre este suceso que afectó sus vidas para siempre. La familia Colmenares habló en exclusiva con Noticias Caracol. La historia de la familia Colmenares pareciera no tener fin. Ya han pasado ocho años y continúa por caminos nunca imaginados. Estaba arrodillado en el sitio donde cayó primero. Los vimos llegar a nuestra sede, don Luis al lado de su esposa Oneida y de Jorge, su hijo. A los tres les pesa por igual la tragedia y el vacío que dejó Luis Andrés Colmenares, el estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, que murió el 31 de octubre de 2010 luego de salir de una fiesta de Halloween con su grupo de amigos en la zona rosa de Bogotá. Yo llegué hasta el 85 con 15, ellos dos salieron corriendo. Se supo por relatos de dos de sus amigas que el joven había salido a correr y le habían perdido el rastro. Al siguiente día su cuerpo apareció en uno de los caños del parque El Virrey. Lo recuerdo como si fuera el primer día ese, muy horrible. Y aun cuando aún no se sabe toda la verdad y tampoco se logra justicia definitiva. Aquí hay corrupción. La confusión de los hechos sigue siendo debatida por los colombianos, si fue un homicidio o un accidente que terminó en suicidio. Por estos días surge un nuevo capítulo al caso Colmenares, esta vez la realización de una serie al estilo Netflix, una noticia que los tomó por sorpresa. No es fácil. Perder un hijo es muy difícil. Ella al principio no quiso participar de la entrevista. El crimen de mi hijo me enseñó a entender y a aceptar que los hijos son de la mamá Marcela. Y eso no quiere decir que yo no haya querido a mi hijo. Es que el vientre no fue mío ni fue de mi vientre que lo sacaron. Entonces por eso hemos aprendido a entender que eso en ella es supremamente fuerte. Entonces para nosotros es supremamente difícil el llegar a pensar siquiera que alguien además de lo que haya causado en términos de la tragedia que nos hubiéramos quedado sin Luis vaya a lucrarse de una situación de esa. ¿Quién de ustedes dio permiso? No, es que en ningún momento a nosotros se nos ha consultado nada. Jorge, a usted lo conocimos en el evento hace ocho años como un jovencito, un niño. En este momento usted ya es un abogado. Jurídicamente, ¿usted cómo ve el caso? Tenemos en estos momentos las manos atadas sabiendo que Netflix está utilizando los artículos de noticias y de El Tiempo, Caracol, que hayan sacado emisiones. Y en ese momento ya se vuelve pública la noticia. Entonces la pueden tomar para hacer un documental. Además también nos hemos enterado que hay un libro que está totalmente lleno de mentiras, que es el libro que hizo el señor Monsalve en donde se inventa en su imaginación que todo esto fue un accidente y que todo lo que nosotros estamos luchando es puras mentiras. Y ese señor sí acepta que Netflix, sí le da la aprobación a Netflix de tomar su libro para basarse también en la serie de Luis. Jurídicamente, ¿ustedes qué van a hacer? Nos toca esperar, ver qué sale Netflix, qué es lo que estamos viendo Netflix, qué muestra Netflix y ahí sí ya tomaremos las decisiones pertinentes para hacer alguna actuación en contra de Netflix. El proceso conocido jurídicamente como Caso Colmenares se inició con la exhumación del cuerpo que los padres pidieron. Él no se suicidó. Lo que dio inicio a una larga batalla judicial que terminó involucrando testigos falsos, demandas a la nación, decenas de teorías sobre lo que pudo haber ocurrido esa noche. Homicidio. No era ningún suicidio. Accidentalmente murió. Al final, los implicados, Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltos. Y mientras la fiscalía dijo que la muerte de Luis Andrés había sido un accidente, el Tribunal de Cundinamarca dictaminó homicidio. El caso Colmenares está en apelación. Que se vayan a las pruebas que están en los procesos. Y la familia teme una mala interpretación en los ocho capítulos en que la serie contará la historia. Sería algo que no podría tener final porque esto no ha finalizado. ¿Y esto cuándo finalizará? El día que haya justicia. Pues Cárdenas lo tienen que mostrar como lo que es. Una persona que estuvo vinculada en el proceso, si bien se absolvió por duda, no quiere decir que no le haya hecho nada a mi hermano. Y Laura y Jessy, tal y como lo mencionó el tribunal, saben qué sucedió con mi hermano y saben que eso fue un homicidio. ¿Ustedes, con el respeto al dolor, no entrarían a una negociación con ellos? En absoluto. El crimen de mi hijo no puede tener ningún carácter lucrativo para absolutamente nada. Y en eso yo no transo en lo mínimo. Un drama real que cambió la vida de la familia Colmenares. Perder un hijo es muy difícil. Oneida, la mamá de Luigi, como llama a su hijo ausente, continúa prolongando su luto de blanco y negro. No es amiga de los medios, los esquiva, no le gusta hacer público su dolor, pero finalmente quiso hablar con nosotros. Son ocho años, ¿cómo ha cambiado su vida el no estar con su hijo? Me tocó abandonar casi todos los proyectos de mi vida. A estas alturas yo digo, no estuviera viva, si no estuviera tan apegada a Dios. El cuartico azul que me permitió conocer hace unos años, ¿permanece? Todavía está. Así como lo dejo, todavía permanece. El tiempo va pasando y entre los tres, mamá, papá y hermano, hacen un juego imaginario. Pensar cómo sería la vida de Luis Andrés a los 28 años. Tal vez casado, tal vez con hijos, tal vez viajando. Y ya son capaces de sonreír con su recuerdo. Quería ir hasta China.